¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir tema y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola chicos! Los extrañé un montón. No saben cuánto los aprecio. Pero aquí estoy con ustedes nuevamente para hablar de un tema muy importante. Ah, que sí es importante. Como ya vieron en el título del video, comenzó nuevamente Club 57 parte 2. ¿Qué nos trajo esta nueva temporada? ¡Decepciones! Bueno, tampoco así vamos al extremo, ¿no? Si tú estás medio perdido con la historia, así como yo cuando empecé a ver los primeros capítulos, aquí te voy a resumir un poquito de lo que está pasando y cómo terminó la primera y cómo comienza la segunda para que tú conectes tus ideas y no quedes en el limbo de Club 57. Sí, sí, sí. Siempre aquí tu amiga Tefa para salvarte. Lo único que te voy a pedir es que te suscribas y así podemos tener una conexión más a gusto. Vamos entonces con el video. ¿Qué nos dejó la primera temporada de Club 57? La historia terminó con JJ y Eva tratando de vivir su amor en el presente. Donde nos enteramos que JJ no podía viajar porque su ADN no lo permite. Pero a nuestra amiga Diana se le ocurre la maravillosa idea de darle un regalito a Eva que es que vaya a ver a JJ a ver si lo reconquista. Pero ya JJ tenía otra novia, otra vida y no la reconoció. Lo que sí deja a Eva es una cadenita en forma de luna que, oh maravilla, encuentra a JJ por la calle. O sea, lo puede encontrar cualquier persona, cualquiera, pero lo encontró JJ. Y es donde parece recordar a Eva. Por otra parte de la historia, Eva, ya en el colegio decepcionada porque JJ ni siquiera la reconoció, se encuentra con este fabuloso Aurek, que es la última vez que lo vamos a ver por si acaso. Se conocen por medio de una canción y parecía que empezaba un nuevo romance, pero no. Aquí paren todo porque no, no pasó así. Para los fans de Aurek. Ya no quiero hacer este video. Tengo que volver porque soy profesional. Bueno, bueno, bonito. Abriendo paréntesis sobre la historia de Aurek, él ya no está en la segunda temporada. Ya casi superado el tema, vamos a continuar cómo terminó Club 57. Resulta de que a Eva, a Rubén, a Manuel, a Amelia y hasta a Vero no le borran la memoria porque como que no funciona esa maquinita para ellos. Y también podemos decir que a Mercedes no le borraron la memoria. Porque cuando Eva viajó al presente a ver a Mercedes ya adulta, ella recordaba todo. Ahora sí, llegamos hasta aquí, así terminó la primera temporada. Ahora yo les explico qué va a pasar en la segunda, para que tengan un poquito de conocimiento cuando se venga el gran resumen. Así que aquí comienza una nueva historia, presten atención. La historia continúa justamente donde Aurek y Eva se iban a conocer. Pero, oh maravilla, los interrumpe Vero. Porque necesita que Eva la ayude con algo muy urgente. A partir de ahí nunca más vemos a Aurek. Ya lo dije, lo vuelvo a decir. Estoy obsesionada. Necesito terapia. Lo urgente que tenía Vero es que JJ se perdió en el tiempo. ¿Cómo que se perdió? ¿Cómo que se perdió si él no puede viajar? Si viaja, pues pum. Como Eva sabe que Vero es una mentirosilla, no le cree nada. Así que Vero se las ingenió para llevarle a Mercedes, que ahí nos damos cuenta que sí recuerda todo. Para que le explique a Eva que aparte de JJ también se perdió oso en el tiempo. Ya con todo esto Eva les terminó de creer. Además que le mostraron a Eva, a través de la Franke TV, que JJ estaba en 1987. Bueno y la verdad, muy desintegrado no se ve, no, está completito. En esa época JJ es muy famoso. Es conductor, cantante, la fama lo persigue y el oso es su productor. Siendo tan famoso, Eva trata de encontrarlo en el presente por internet porque una persona así debería salir en los medios. Pero no lo logra. Entonces nos da a entender de que JJ al final sí desapareció. Después del 87 no existió más. Con ese miedo de que JJ se desintegre, las tres viajan para 1987. Bueno las tres no, porque casualmente Vero se queda en el 2019 porque supuestamente no pudo viajar. Y ahí nos estamos dando cuenta que Vero trama algo. Y por suerte las chicas encuentran a JJ. Pero él no recuerda nada y es tan pedante que cree que son sus fans. Y las trata así como cualquier personita. El que parece conocer a Mercedes es Oso. Pero en realidad es así. Él solamente está leyendo el diario que Mercedes llevó a ese tiempo. Y le está siguiendo el juego. Mientras Eva, Oso, Mercedes y JJ se siguen conociendo, desconociendo y recordando y no recordando. ¿Se acuerdan que la Vero se quedó allá en el 2019? Pues regresó Diana con otro amiguito. El malo Miguel que es malo en la primera temporada pero ahora se volvió un guardián del tiempo. O sea, quiso acabar con el mundo pero después lo premian como guardián. ¿Y dónde está Urek? Bueno ellos dos regresan al 2019 y la Vero se rinde ante ellos para que la regresen a 1957. Cuando ella llega a 1957 todo parece normal. Ella está en el programa Club 57. Pero vaya, vaya. El que aparece como co-conductor es JJ. Entonces, ¿quién es el JJ de 1987? Pues le voy a adelantar un poquito. Al parecer, aparte de los guardianes, existe otro grupo. Como que los guardianes pero en malos. Que ahí debería estar Miguel creo yo. Pero no, no. Él está en el lado bueno. Y este grupo se juntó con la Vero para hacer algo que todavía no sabemos por qué va a pasar en los otros capítulos. Pero algo malo tiene que ser. Y entre ellos está ese JJ de 1987. Y está que Eva esté también en 1987. Y muchas cosas más. Y así terminamos con el mini resumen de Club 57 parte 2. Más o menos para que sepas por dónde va la historia que es completamente diferente a la primera. Completamente. Todas las teorías que hicimos se fueron por el mar. Ya no valen. Igual, gracias por compartir conmigo. Por decirme sus teorías. Todos estaban muy emocionados de que Aurek iba a seguir. Lo raro de este asunto ya hablando fuera de la serie. Es de que el chico que hace de Aurek, Martín. Dijo que solamente lo dejaron de llamar. Él vio que ya estaban por grabar la segunda temporada. Y pues preguntó y le dijeron, no, mira, no, no. Ya no vas en esta. Cuando él tenía casi un papel principal. Algo raro pasó ahí, ¿no? Tan raro que si van a ver el resumen que hizo Nickelodeon de la primera temporada, casi ni sale. Un poco más y ni lo nombran. Es extraño, extraño, extraño esta situación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se fue Aurek? Si era un golazo de temporada. Al principio, la verdad, yo no le di mucha fe a la serie. No me estaba gustando cómo empezó. Primero porque me sacaron el personaje que yo más quería. Pero después ya me he ido enganchando y estaba bastante buena. Sobre todo hasta aquí, que son los primeros cinco capítulos. Que en este capítulo número cinco, donde debemos saber cuál es su plan, más o menos. Es donde más te engancha para seguir y continuar con la serie. Así que obviamente vamos a hacer resumen de esta serie al final de todo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana. Si eres muy amable, puedes ir a mi Instagram y seguirnos por ahí. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.